Amigos, buenas tardes. Bienvenidos otra vez aquí al canal de los Gómez Blogs. Bienvenidos sean todos ustedes. Me presento para las nuevas personas. Mi nombre es Nancy. Muchísimas gracias por estar aquí en este canal. Bienvenidos sean todos y espero que se queden aquí por muchísimo, muchísimo tiempo y crezcamos y crezcamos cada día más. Amigos, el día de hoy voy a hacer el tag de la youtuber pequeña. Yo fui nominada por mi prima JessyGongYT para que vayan y la busquen. Así que muchísimas gracias, prima, por haberme nominado. Muchas, muchas gracias. Entonces, miren, vamos a irnos a la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿tienes alguna manera de saludar? Pues por lo regular yo siempre lo saludo. Si empiezo a la mañana o en la tarde, dependiendo. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a nuestro canal, los Gómez Blogs. Esa es la manera en la que yo siempre lo saludo. La pregunta número dos dice, ¿por qué decidiste subir videos a YouTube? Pues me decidí, bueno, me gusta y también porque en un futuro yo quiero que veamos estos videos y veamos cómo éramos. Sí me explicó. Y esa es una de las razones. Y la razón número dos también es porque mi familia toda está aquí, pero la familia de mi José está en México. Entonces yo quiero que ellos vayan viendo cómo crece mi niño, las cosas nuevas que hace, sus locuras y cosas así. Aunque yo no sé si nos vean, ¿ok? Pero avisados sí están. Pero la intención también es esa, para que ellos vean a mi muñeco. Y ahora sí, vamos a la pregunta número tres. Dice, la pregunta número tres. ¿Qué esperas de YouTube? Yo espero de YouTube hacer muchísimos amigos, muchísimas amigas y que crezcamos y crezcamos y crezcamos amigos para que me manden mi placa. Ya luego, luego la estoy pidiendo y ya apenas estoy comenzando. Pero no, de verdad que sí, esa sería una de mis ilusiones. Poder tener en alguna de estas paredes de esta casa, tener esa placa que diga nuestro nombre, los Gómez Vlogs. De verdad que sí. Espero que sí, algún día poderlo cumplir. Mira, dice la número cuatro. ¿Has pensado en dejar de hacer videos? Pues no, en realidad no. Pues apenas voy comenzando. O sea, como que sería muy pronto pues para desanimarme, ¿no? Pero en realidad hasta el momento, ahorita, no. En un futuro, no lo sé. Luego dice la número cinco. ¿Tienes fans? No, no tengo ninguno. Todavía no, amigos. Bueno, aunque mi hermana siempre dice que mi sobrinito Andrés siempre está, mamá, dile a Nan que ya suba video. Luego está él me manda sus mensajes de los blogs, me dice así. Pero siempre, siempre, él le dice a su mamá que ya ponga otras fotos mías, otras fotos mías. Pero él se refiere a otros videos. O sea, que sería mi chonchito. Dice la número seis. Que si yo tengo haters, hasta el momento ahorita no, amigos. Yo sé que en algún momento va a llegar, ¿verdad? Pero eso sí, yo creo que sí le tendría, sí le tengo miedo. Yo espero que la gente se tiente el corazón antes de ponernos cosas malas. Pero por el momento, hasta ahorita, no. Hasta ahorita no. Dice con, la número siete, perdón. Dice, ¿con qué canal grande te gustaría colaborar? Con alguno grande, pues, ahorita no tengo pensado ninguno, pero yo por mí, yo, yo colaboro con los que gusten. Si tú quieres invitarme a colaborar contigo, yo lo voy a hacer con gusto. O sea, yo con todos puedo colaborar. Así que invítenme, amigos. Dice, la número ocho. Dice, ¿cuál fue el primer, el primer canal al que te, te suscribiste? La primerito, primerito fue Retro Rose. No sé si ustedes la llegaron a conocer o no. Ahorita ella ya no sube contenido desde hace bastantes años. De hecho, yo la seguía también en, en Instagram, ella nada, nada más se le desapareció, pero ella me gustaba muchísimo, porque ella te daba ideas de vestir, este, te hacía las comparaciones de, de labiales baratos, que tanto funcionaban, si, si lo recomendaba, ¿no? Me gustaba ver mucho, muchísimo a ella. Era muy bonita esa muchacha. Miren, dice, la número nueve. ¿Te has quedado sin ideas? Y en realidad, no, nunca me he quedado sin ideas, amigos. Pues, el canal es de mi día a día. Entonces, pues, yo grabo lo que estoy haciendo en el momento. O sea, que para eso, no se me ha hecho difícil, no me he quedado sin, sin ideas. Hasta el momento, no. Así que, pues, no. La número diez. Dice, ¿qué consejo le darías alguien que comienza en YouTube? Ay, pues, yo creo que todavía no está lista para darles, yo creo que consejos, pero, bueno, a ver, vamos a sacar uno. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Pues, yo creo que sería, hasta para uno que, pues, que no nos desanimemos, que continuemos. Si queremos crecer, tenemos que seguirle. Esto, pues, yo creo que no es fácil, pero entonces, pues, tenemos que echarle ganas, tenemos que ser constantes en nuestro, en nuestro canal, dependiendo cuánto queremos crecer, ¿no? Yo creo que ese sería uno, amigos. Dice, la número once. Dice, ¿por qué se llama tu canal así? El canal se llama Los Gómez Vlogs porque ese es mi apellido. Pues, yo grabo a mi familia, Los Gómez. O sea, por eso es que se llama así, Los Gómez Vlogs. Y también porque mi José se apellida Gómez. O sea, que aquí somos Gómez de ley. En esta casa somos Gómez de ley. Luego dice, la número, ay, caray, sentí que venía a leer. Dice, la número doce. ¿Te importan tus suscriptores? Y sí, claro que sí. Claro que sí. Yo voy a aprender de ustedes. Ahorita yo, yo, los amigos que estamos ahorita, yo cuando ustedes me escriben, yo trato de escribirles lo más pronto que yo pueda porque, pues, sí son importantes para mí. Claro que sí. Son parte fundamental de este canal. Así es como vamos a llegar a nuestra meta. Vamos a llegar a nuestra plata. Dice, número trece. ¿Qué es lo más difícil de hacer videos? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué será lo más difícil? Pues, yo creo que editarlos porque se lleva su, su tiempo. Bueno, a mí en lo personal, pues, yo a veces me tardo días, pero porque yo después del trabajo tengo una rutina y después de terminar esa rutina de aquí en la casa, yo es cuando me tomo el tiempo para, para editarlos. O sea, ya en la tarde les tomo un ratito este día y otro ratito otro día y así. Eso es lo que, lo más complicado para mí sería eso. Este, editarles los videos. Y ahí voy aprendiendo poquito a poquito, amigos, ¿eh? Dice, la número catorce. ¿Hiciste amistad en YouTube? Pues, bueno, pues, todos ustedes son mis amigos. Ustedes son. Ustedes son. Bueno, pero con los que sí siempre me escriben así, es este, mi amiga, yo les digo amigos, es San Carranza y Jackie en tu hogar, que ellas también tienen canales, amigos, para que vayan y los vean. Ellos siempre son bien constantes aquí en estarme escribiendo aquí en el canal y pues yo los considero así también, amigos, y por eso yo también les dedico mi tiempo. Luego dice, ya la última pregunta que es la número quince y dice, ¿hay algún canal que no te guste? Pues yo en realidad yo veo de todo tipo de videos, amigos. Yo veo de, ahorita veo mucho de postres, ahorita eso es lo que me está llamando muchísimo la atención. Yo veo de postres, yo veo de, de belleza, yo veo de, de viajes, yo veo de todo, en general yo veo de todo, de todo. A mí me gusta de todo tipo. Hasta ahorita no he tenido ninguno que no me guste. O sea que no. Y bueno, amigos, yo creo que eso es todo por este video. Ya se acabaron las quince, las quince preguntas. Ahora me toca nominar a tres personas y voy a nominar. La primera va a ser mi hogar y yo. Ella hace videos de decoraciones para tu hogar. Te enseña a hacer manualidades y cosas así para tu hogar, amigos. Vayan y visítela y háganle ruido. Díganle que fue nominada para que haga este tag. También tengo nuestra amiga Janet Espinosa. Ella es salvadoreña. Ella de igual manera hace videos de decoraciones. Te lleva a la tienda a ver qué hay de nuevo. Te enseña de todo, amigos. Vayan y visítela también. Y también tengo a Sam Carranza. Mi amiga ella hace de igual videos, así como yo, de nuestro día a día. Vayan y visítelos. Ella las lleva a las tiendas de compras, hacer su despensa, nos enseña cómo cocina, cosas así. Vayan y visítelos, amigos, y díganle que fue nominada a hacer este video. Les dije que solamente tres, amigos, pero voy a nominar a nuestra última amiga, número cuatro, que es Daisy Familia y Hogar. Ella, nuestra amiga, es una ama de casa. De igual manera, ella hace videos de su día a día, de limpieza, de cocina. Me gustaría que fueran a visitar a todos ellos, que conozcan a todos ellos, amigos. Déjenles saber que están nominadas a hacer este tag del youtuber pequeño. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por estar en este video. Otra vez nuevamente, gracias a mi prima que me nominó a hacer este video. Muchísimas gracias, prima. Y, bueno, amigos, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este video. Gracias por llegar hasta aquí al final. No olviden de, ahí les va, suscribirse, darle like, comentarnos, compartirlos y activar la campanita, amigos. Así que, bueno, ya les dije que hicieran, amigos. Así que, bueno, pues, muchísimas gracias por estar en este video. Espero vernos en el próximo video. Espero que me acompañen, ¿ok? Bye. Y muchísimas gracias. Nos vemos. Bye.